Hola mis niños, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy vamos a hacer una actividad monstruosa. Hoy les voy a narrar un cuento y necesito que pongan mucha atención. Hoy tengo aquí a mi amigo Tiger. Hola. Oye Tiger, ¿a ti te gustan los cuentos? ¿Sí? Oh, ¿sí te gustan los cuentos? ¿Y te gustan los cuentos de monstruos? Esos me dan miedo. ¿Te dan miedo los monstruos, Tiger? Sí. Ay Tiger, hoy este cuento nos va a enseñar cómo hacer un monstruo monstruoso. Ay, qué miedo. Sí, pero espérate, este es un monstruo especial. Para esto necesitamos ver a qué le tienes miedo. ¿A qué le tengo miedo? Sí. ¿A qué le tienes miedo, Tiger? Déjame pensar. ¿Qué le tienes miedo a los fantasmas que salen de noche? Ay, Tiger. A mí, a mí, a la maestra Evelyn, le dan miedo las ranas. Las ranas, pero sí son bonitas. Pues para ti son bonitas. A mí me dan miedo. Incluso, ay, me hacen llorar. Ay, pero tú tienes que ser muy valiente. Así es. Y lo vamos a hacer hoy con este cuento. Este cuento se llama, ¿Cómo hacer un monstruo espantoso? ¿Un monstruo espantoso? Ay, qué miedo. Sí, este cuento lo hizo Javier Garrido. ¿Qué es esto que está aquí? Es mi monstruo. Bueno, en un momento se los enseño. Pero primero pongamos mucha atención en el cuento. Después, tú y todos los niños de nuestro grupo tienen que hacer su propio monstruo. ¿Están listos? Sí, pero tengo miedo. Bueno, no lo tengas. Vamos a empezar con este cuento. Diviértanse mucho. ¡Comenzamos! ¿Cómo hacer un monstruo espantoso? Texto de Javier Garrido Para hacer un monstruo espantoso, lo primero es buscar un rincón de la casa en que no haya nadie, ni un ruidito. Ahora imagina las cosas que más miedo te dan. Estar perdido en el mundo, oír ruiditos donde no debería haber ruiditos. Ahora, elige el color que prefieras. Negro noche, rojo sangre, verde cocodrilo, y dibuja todos los miedos que imaginaste. Cuando termines, haces un bollo con cada dibujo y los pones dentro de una bolsa como esta. Puedes pintarle pelo si quieres, y después la cierras bien fuerte. Entonces, pintale muchos ojos y dientes, y manos con garras para que te puedan agarrar. Ahora, mira el monstruo de frente. Y si te da terror, pánico, y te tiemblan las piernas, es que lo hiciste muy bien. ¡A mí me quedó buenísimo! ¡Espantoso! Después de esto, tienes tres opciones. Uno, lo rompes en pedazos. Dos, lo guardas donde no lo puedas encontrar nunca más. Y tres, te puedes reír un poco de tus miedos. Para esto, a mí me gusta disfrazar al monstruo, que se vea gracioso y con muchos colores. Este también me quedó buenísimo. Suerte con tu monstruo espantoso. Y colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Maestra Evelyn ¡Ya regresamos! Este cuento estuvo maravilloso, pero también espantoso. Sí, tíguer. Este cuento, que se llamó Cómo hacer un monstruo espantoso, de Javier Garrido, nos enseñó a manejar nuestros miedos. Y además, nos invitó a imaginar a un monstruo. Ocupando nuestros, ¿qué tíguer? Nuestros miedos para guardarlos en una bolsa, dibujarlos como un monstruo y dejarlos dentro. Oye, ¿y tú qué vas a hacer con tu monstruo, tíguer? Yo me voy a reír de ellos, porque me voy a volver cada vez más valiente. Muy bien, tíguer. Yo también haré lo mismo. Yo no lo voy a romper. Ni tampoco lo voy a esconder. Me voy a reír de ellos cada vez. Sí, mi maestra. Así es, tíguer. Es momento de enseñarles mi monstruo. ¿Lo quieren conocer? ¿Listos? Choco, chochón. Vamos a mostrárselos. Lo desprendemos de aquí. ¿Listos? En un momento. No se vayan. Vamos a descubrirlo. La maestra dibujó un monstruo espantoso. Así es. Este es mi monstruo. ¡Ay! Da miedo. Pero también da risa, porque está bien chistoso. Sí. Eso es lo importante de nuestro monstruo. Esconden nuestros temores, pero también nos enseña a enfrentarlos y a reírnos de ellos. Muy bien. Ahí les vamos. Vamos a ver qué tiene mi monstruo Ned dentro de él. ¿Listos? Lo voy a abrir. Pero antes, déjenme explicarles. Mi monstruo tiene... Tiene patas de rana. Así es. Tiene ancas de rana. Tiene ventosas de pulpo. Una nariz de bruja con verruga. Dientes colmilludos. Dientes colmilludos. Tiene los ojos chuecos, pero eso sí es monstruo porque es coqueta. Y usa lentes como la maestra. Recuerden que tenemos que trabajar nuestros miedos y crear nuestro monstruo. Y tiene orejas de perrito de colores. Mi monstruo está hecho de algunos de mis colores favoritos, como el rojo, el naranja, el amarillo. Lo puse muy colorido para que no me diera tanto miedo. Ahora sí, vamos a ver qué miedo se esconde este monstruo. ¡Qué miedo! ¿A qué le tienes miedo, maestra? Si ustedes pueden ver, yo le tengo miedo a los sapos. A las montañas rusas. Porque van muy rápido. Así es. A las ranas. Y cuando se enoja mi papá y mi mamá. Además de darme tristeza porque me regañan, también me da miedo. Porque no me gusta verlos enojados. Esos son mis mayores miedos. Y este monstruo esconde a mis miedos. ¿Lo voy a esconder? ¡No! ¿Lo voy a tirar? ¡No! ¿Lo voy a romper? ¡No! Me voy a reír de él. Oye. Oye, oye, tigre. ¿Y a ti? ¿No te dan miedo las ranas? ¿No, maestra? ¿A ti sí? ¿A mí? Sí. ¿Y mucho? ¿Mucho? Sí. Mira, te presento una rana. Hola, soy la rana René. ¡Ah! ¡Una rana! ¡Corre, tigre! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Espantea a la maestra! ¡Adiós, niños! ¡Hagan su monstruo! ¡Y mándenselo a la maestra en una foto! ¡Todos los queremos ver! ¡Adiós!